Señores, oficialmente podemos considerar que Kamala Harris estaría liderando la mayoría de los estados en disputa. La encuesta es realizada entre el 28 de septiembre y este pasado 8 de octubre. Una encuesta que abarca 600 votantes registrados en cada uno de los principales estados claves. Vamos a desglosar un poco esto en números, ¿no? Quiero explicarles un poco más. Arizona, tenemos con que Kamala Harris se encuentra ligeramente por delante con un 47% frente a un 45% de Donald Trump. Luego tenemos a Michigan, donde también Harris lidera con un 47% contra un 45% de Trump. Luego tenemos a Wisconsin, donde una contienda bastante reñida, con Harris con un 46% y Donald Trump con un 45%. Y luego tenemos a Georgia, otro estado muy caliente, donde Kamala Harris tiene 46% y Donald Trump 45%. Por cierto, esta encuesta es liderada por el Wall Street Journal. Señores, esto nos muestra que Kamala Harris está teniendo una buena racha en estos estados. Tradicionalmente, estados disputados. Pero, ¿qué hay de Donald Trump, no? Veamos todo, veamos todo el contexto. En Pensilvania y en Carolina del Norte, Donald Trump tiene una ligera ventaja de un 46% frente a un 45% contra Kamala Harris, ¿no? Un por ciento de diferencia. Y luego tenemos a Nevada, donde también aquí sí se puede notar un poco más la diferencia, ya que Donald Trump lidera con un 5 puntos. Hablamos de un 47% frente a un 42% con Kamala Harris. Lógicamente, estamos hablando de estados favoritismo con el republicano, ¿no? Entonces, los resultados son un indicio claro, mis amigos. La carrera de noviembre está extremadamente reñida. La diferencia entre los candidatos creo que es mínima. Hablamos de un verdadero juego de ajedrez político. Ahora bien, los datos de las encuestas no solo muestran ciertas cifras, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las encuestas? Nos dan una visión de lo que al menos podríamos ver en esta carrera hacia el colegio electoral. Hay muchos pronósticos, predicciones, etc. Pero lo que vemos es esto. Kamala Harris podría ganar las elecciones con 278 votos electorales. ¿Cómo? Siempre y cuando no haya sorpresas en otros estados. Por ejemplo, el camino más claro para Kamala Harris hacia la victoria sería conquistar los estados del Muro Azul, ¿no? O sea, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Prácticamente, mis amigos, si logra estos estados ya va a tener todo el impulso. Ahora, por otro lado, la estrategia de Donald Trump se enfoca en ganar estados del Sun Belt, ¿no? Estados cruciales para su camino hacia estos 270 votos electorales. ¿Cuáles son? Aquí entran Carolina del Norte, entra Georgia. También podría entrar un intento de revertir su situación en Pensilvania, ¿no? O sea, ambos candidatos tienen un mapa electoral que pueden seguir, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante? El que actúe más rápido y más eficaz es el que se va a llevar la victoria. La presión es muy intensa. Cada candidato necesita hacer un movimiento estratégico. Pero bueno, como dice el dicho, ¿no? El juego no termina hasta que canta el último silbato. Ahora, veamos qué opinan también los expertos, ¿no? Porque siempre es bueno tener este tipo de opiniones, ¿no? Tenemos a uno que es David Lee, un encuestador republicano todavía. Que menciona claramente y honestamente que es un empate técnico. Que esto se va a decidir prácticamente en último momento. Señores, su colega demócrata que es Michael Bushian, que también es encuestadora pero demócrata, resalta que no podría haber estado más reñido. O sea, todos coinciden con lo mismo. Una pelea reñida. Esto ya nos lleva a pensar en la naturaleza, ¿no? Dinámica de la política. Las encuestas, como les mencioné, son tan solo una instantánea de la opinión pública en un momento específico, ¿no? Por ejemplo, si encuestan a mil posibles votantes de hoy a mañana, es de ese momento. Es la opinión, es el movimiento, es la esperanza. Son muchos factores. Recordemos que en marzo, en una encuesta similar, Donald Trump estaba liderando en seis estados en disputa. Y veamos ahora la situación. Ha cambiado por completo. Yo creo que una de las cosas más notables, al menos en estos últimos datos, ¿no? Es cómo ha cambiado la percepción de los votantes en estados muy importantes como lo es Arizona, ¿no? Más votantes ahora apoyan a Harris en comparación con Biden. Aquí ya vemos un cambio significativo dentro del propio partido. En Georgia, Harris tiene cinco puntos de ventaja sobre Biden. En Carolina del Norte, cuatro puntos de ventaja sobre Biden. O sea, sobre lo que tenía Biden antes de dejar su candidatura. Señores, ¿qué nos muestra esto? Nos indica que los votantes están comenzando a ver a Harris como la opción viable. Lo que sería clave en estas elecciones de noviembre. Ahora, hablemos de temas que tal vez están pensando en la mente de los votantes, ¿no? Todo lo que podría estar pasando. Como vemos, también revela que Donald Trump tiene cierta ventaja, ¿no? Sobre quién es más adecuado o no a la hora de hablar de temas como la economía o la inmigración, ¿no? Un tema muy crucial en las elecciones, pero más que todo un tema favoritismo, ¿no? Porque Donald Trump prácticamente en que esta es su tercera campaña política siempre se ha centrado en esos temas, ¿no? O sea, ha lanzado todo su esfuerzo en estas categorías. Pero ahora vemos una cierta diferencia, ya que los votantes ven a Trump en este aspecto con un poco más de diferencia. Antes, al menos, por lo menos unos meses atrás, Donald Trump sin duda alguna podría haber tenido un 70-80% de preferencia sobre cualquier otro candidato en estas categorías. Pero ahora vemos que Trump tiene apenas un 50% frente a un 40% de preferencia sobre Harris, ¿ven? Temas como la inmigración, la seguridad fronteriza, Donald Trump siempre se ha mantenido fuerte en estos temas. Temas muy especiales, importantes dentro del contexto actual. Donde más que todo vemos cómo la economía y la seguridad fronteriza son preocupantes, ¿no? Al menos como orden o priorización de los votantes. Sin embargo, cuando se trata de un tema igualmente crucial como lo es hoy en día, pues, el derecho reproductivo, ¿no? El aborto. Sin duda alguna, Kamala Harris ha destronado a Trump. Hablamos más de un 51%, mientras que Trump apenas tiene como un 30%. No lo digo en el sentido de que sea como que, ah, Harris apenas gana en uno y Trump gana en otros. Sino que vemos que Donald Trump en sus temas centrales no tiene una ventaja abismal. Mientras que Kamala Harris, en sus nichos sólidos, prácticamente lo desbanca. Ahora, ¿qué están haciendo ambos candidatos para abordar estos temas, no? Kamala Harris tiene que seguir enfatizando su compromiso con el derecho reproductivo. Tiene que seguir enfatizando sus ideologías, tanto en economía como en inmigración. Y bueno, pues, Donald Trump ya no tiene más que simplemente reforzar su mensaje económico y de seguridad. Ya no puede lanzarse a otros temas porque ya es demasiado tarde. Ya se ha peleado con la clase trabajadora. Ya se ha peleado con las mujeres. Ya se ha peleado con el derecho reproductivo, con los movimientos de transgéneros, etc. A medida que nos acercamos a estas elecciones de noviembre, ya es más que evidente. Ambos candidatos solamente tienen que intensificar sus campañas. Con poco más de tres semanas apoderantes, si no me equivoco, cada día cuenta, señores. Donald Trump tiene sus ventajas, Kamala Harris tiene sus ventajas, pero, pues, el cambio en la dinámica de los votantes es lo que importa hoy en día. Es el clásico recordatorio de que las elecciones pueden ser influenciadas por muchos factores. Desde debates, eventos, redes sociales, etc. Si algún escándalo, algún evento inesperado ocurre en las próximas semanas, señores, todo cambia por completo. Yo creo que es muy importante también considerar la participación de los votantes, ¿no? La movilización de los votantes jóvenes, un sector muy importante en este año. Mujeres, minorías, todo lo que podría ser crucial para el éxito de Kamala Harris. Gracias. 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 Gracias.